Bueno, continuando con el mantenimiento al robot, ya finalizándolo casi, tenemos grasa TF3. TF3, esto pueden mostrar en cualquier forretería de rodamiento, ¿no? Uno agarra un hisopo y sobre el eje, que es lo que más se llena de tierra porque es lo que está expuesto el motor, lo pone así, arruinemán trasero, y lo mueve con la mano para que lubrique. Lo mismo en este lado. Este lado yo ya había adelantado un poco. Lo pongo así, y hacia todas las partes móviles del equipo. Generalmente con un poco de silla es suficiente para que quede terminado. Entonces, lo que voy a hacer, va a ser acomodar todas las piezas, verificar que esté todo bien y terminarlo. Así que vamos a ver en un rato si sale andando. Bueno, con el motor también de las luces. También le ponemos un poco de grasa TF3. Y sobre todo también reajustamos, acá calibramos, da el retorno que se llama, para que no retorne. Ahí queda frenado. Y si retorna, la máquina interpreta mal y no cumple bien el ciclo. Bueno, ahí lo armé y probamos el audio rítmico. Ahí se está moviendo el espejo y también se mueven los cristales. Lo único que te enseña es que... Seleccionando. Segunda función. Si. Finalmente. Tres. Metrem.